Estamos en tres gruperos, señores, y rápidamente vamos a ver cuál es la función de esta señora. Y bueno, la gente de repente llega a una taquería y dice, a ver, ¿cuál es su nombre? Gladys Vázquez. ¿Y usted a qué se dedica aquí en el negocio? Soy la dueña. Ay, canijo. Entonces vámonos con música, señores, regresamos y mejor vamos con el taquero. Carnalas, no, no es cierto. Oiga, ¿ya cuánto tiempo con el negocio? Tenemos como cinco meses. Sí, ah, pues vámonos, prácticamente son pollitos. Pollitos, pollitos. Digo, pues ya que estamos aquí, pues ya invita a la gente para que venga aquí con usted. Claro que sí, aquí los esperamos en taquería y el sarape. Estamos sobre Santiago y Darry, entre los naranjos y la solidaridad. O sea que si quieren un taco gratis, ya saben que mi amiga, que nosotros nos cobriamos y todo el asunto. Yo con pura gente fina, ¿ok? Estamos en tres gruperos, ¿y o no? Claro que sí. ¡Claro! ¡Claro!